El cariño 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 ¡Gracias! 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 El vicio, el vicio, el vicio de tenerte me domina, tus manos, tus manos, me matan cada vez que me acaricia. ¡Gracias! Te juro que a veces quisiera yo denarte para siempre y siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar. Música ¡Gracias! El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina, me gustas, me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz. Música Te quiero, te quiero sin remedio y sin medida, te quiero para el resto de la vida, no importa lo que tenga que sufrir. Música 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 Margarita, yo te dese, y los pasos, mi gusto es, aunque me den de balazos. Topen eso, vida mía, que yo abandonarte a ti. Música Topen eso, vida mía, que yo abandonarte a ti. Música Pero jovencita, yo te dese, y los pasos, mi gusto es, aunque me den de balazos. Música Topen eso, vida mía, que yo abandonarte a ti. Música Música Ven, que te esperan mis brazos, deseosos de ternura, de amor y comprensión. Música Ven, que te esperan mis labios, sedientos de caricia, ardientes de pasión. Música Ven, que el calor de tu cuerpo, y el néctar de tu boca, son la única razón de mi existir. Música Ven, no me niegues la dicha, de sentirme a tu lado, nuevamente otra vez. Música Música Ven, no me niegues la dicha, de sentirme a tu Madam. El nectar de tu cuerpo y el nectar de tu boca son la única razón de mi existir. Ven, no me niegues la dicha de sentirme a tu lado. Nuevamente, otra vez.